Este congreso tiene el objetivo de despertar la vocación misionera de los cristianos católicos y las familias también en Cochabamba y por eso ha venido planificándose para Zona Sud para conocer y compartir también con ellos nuestra... Hemos elegido esta fecha que ha sido oportuno con el tiempo también para animarlos y despertar en este tiempo de conversión para que seamos un arquidiós misionera